Amigos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos de vuelta En el nuevo video de las cajas ¡Pegamos! a ver ven aqui Te la pongo yo Que te da vergüenza Tengo el pelo mal ahora Tengo el pelo mal Chavales una duda Una duda muy rapida que quiero que me aclaréis porque estoy preocupado por una cosa que me ha dicho este señor Gracias Vicky por tu duda La verdad que ha sido bastante notoria Ponte la gorra para que no parezca que estés calvo ¿Estamos? Vale, estamos ¡Vamos a ver! ¡25 cajas! ¡25 cajas! ¡Bravo amigos! Ya sabéis que cada una de estas cajas Con dando caja más llave Nos ha costado 30 euros ¡30! ¡Oh! Y vamos a abrir 25 Amigos, si queréis que sigamos con las cajas Bravo, que cada vez valen más billetes Reventad el botón de likes, de verdad Reventad el botón de likes de los vídeos porque se lo merece Espera, espera, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16, 24, 25, sí Vamos a ir, estamos a full Vale, ¿qué hacemos? ¿Una caja cada uno? Estás puto alucinando ¿Verdad que nunca has hecho eso en un vídeo? ¿Una caja cada uno? ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Que no vuelves? ¿Cambias el patrón del destino? Bueno, está mi hermano aquí, por si no me invito Vamos, todos, ahí estamos A full, full aquí Probablemente el último vídeo en el que vengas ¿Qué va? No, eso es mentira, eso lo hice para picarme Amigos, estaremos aquí por muchos años más Y encima con esta caja que como veis Tenemos la serpiente de fuego O más conocida como Fire Serpent Que va a ser el objetivo de este vídeo Es el punto de mira ahora mismo En este vídeo Y lo vuelve a sacar a la Fire Serpent en una caja de estas Pues vamos a sacar aquí por primera vez ¿Me dejas hablar? Dale, dale, dale Es un puto vídeo O sea, el vídeo es mío Lo he pagado yo Las cajas las he pagado yo Es mi puto canal Pone Bayestack ¡FUACK! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya sabéis que lo importante de la Fire Serpent El cuchillo también es muy fresco También la grafito La espuma oceánica Y la dragona esmeralda Estas tres que tenemos aquí Phantom and You con Star Trek Valen billetes Más la P90 Pero estas dos también están bastante frescas ¡Vamos a empezar a darle! ¡Vamos a empezar a darle! ¡Vamos a empezar a darle aquí en casa! ¡Ahí está! Con el tempo Un poquito fresco ¡Dale, Miki! ¡Vamos a empezar a darle aquí! ¡Vamos a saber! ¡Vamos a ver cuánto vales! ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales que he gastado esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡58! ¡58! ¡Vamos remada de dos cajas de diez frescas! ¡Miki de momento! ¡Vamos! ¡A0 ahí está! ¡Vamos! ¡Eso es flipando! Jajajaja Joder, ¿cómo se pasa? ¡Ojo! ¿Oí está? Sobre... Sobrecrecido Sobrecrecido ¡Ojo! ¿Así está mi cimbrel? ¡Señor! ¿Cuántas cajas quedan ahora mismo? ¡20! ¡21! Uy, la garganta la tienes un poco tocada, eh La tengo un poco mala, la verdad Te esta la garganta un poco ahi Ojo, ay esto es una puta Bueno, dos azules Vale, la siguiente la voy a abrir yo La siguiente la voy a abrir yo Que la has pagado tu, la has pagado tu y es tu video y todo Que te dejo, no te he dicho nada Que he dicho Hombre, muy fea, no se como son Me toca mis chavales La grafitura tambien vale mucha pasta, no? Porque las zonas que se usan para hacer el contrato Uy, ha pasado que no lo metes No lo metes Madre mia La verdad que la mia era bastante fea Pero es que la tuya es su puta prima hermana orca Uy, eso esta indepredable Igual esta es la amiga que iba con Frodo a tirar ahi La roja Madre mia la WDP Esto es WDP asegurada, eh Vale, me toca Ya es tu video pero esto es un quick pro cubo Uno tu uno yo, uno tu uno yo Y madre mia que mala suerte Que mala suerte Mala suerte, la verdad que si 50 pavos me debes Que te voy a dar yo 50 pavos Te la doy, pero me debes 50 pavos No, no, no No acepto ese trapo Dale a la bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Se nos ha quedado a las puertas Esta vale billetes Esta vale algo Ojo en casi nuevo Yo te digo que me da otra rosita O algo asi Y ya es mi mejor opening de las bravo Porque nunca he sacado nada En plan, no se ha ganado una fire serpent ni un cuchillo Ni nada, osea le esta haciendo el mejor opening Mira, 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 mira Esto luego para contratos, cuidado que no es broma Pero en este video también haremos contrato Haremos contrato, lo que nos de Lo que nos de, lo que nos de Lo que nos de, lo que nos de Haciendo de las bravo hasta el momento Solo falta que me de algo mas interesante Por cierto, has visto en mi fondo de pantalla Olo que guapo Porque soy youtuber de éxito, no como tu Vale amigos Seguimos mi que igual Chavales Ahí esta La huele o no La huele, la huele La huele, la huele Huele, huele Huele, huele No me hagas eso Vamos a ver Oh, miralo Tu para el contrato No, no esta mal hombre Vamos ahí amigos Vámonos Queremos rojas, queremos rojas Madre de dios Vale, bien Pero la gali de esta A ver Y si vendemos estas armas en Wallapop Como vendias tu mis cosas, nos darán mas dinero Que opinas? Hombre, podría ser eh, eso si Pon precio en los negocios Es una aplicación que es increíble la gente Pones un Ferrari a un euro Y te lo intentan regatear para bajarte de precios Es una barbaridad Tú eres VIP No, ahí en esa plataforma No, a ver, he vendido muchas cosas Pero de quien eran las cosas? Mías, eh, mías Ta bien, tuyas mías No, no, no Como vendas otra cosa mía en Wallapop Te parto la acción Por todos los billetes que te has llevado de mi modo Vengo aqui a grabar y me llevo hostias eh Me voy de aqui como si me hubiesen pegado una paliza No Hola Piensa un numero Pero no me lo digas No, pero no me lo digas Vale, ya esta pensao Vale, yo tambien lo voy a pensar Pero del 1 al 8 Claro del 1 al 8 Ah vale Yo tambien lo voy a pensar y no se lo voy a decir Vale Si los dos estamos pensando el mismo numero Va a tocar la Five Serpent Por favor, dime que has pensado en este numero Si has pensado en este numero Vamos a tener la Five Serpent aseguradisima en esta caja Ojo En cual has pensado? En el 4 Yo tambien Yo tambien he pensado en el 4 Madre mia Esto no ha funcionado el ritual Venga por favor amigos Que esta siendo un opening Aunque parezca mentira de la polla Mira, mira, mira Otra mas Otra mas Para hacer contrato Cuidado Vamos a dame una Five Serpent Vamos a dame un cuchillo preso Aaaaaaah Uh bueno Osta track Ha pasado la Five Serpent chavales Ha pasado la Five Serpent la verdad Pero bueno bien Mira esta trackesa por lo menos sabes Yo tenia mas patrón Ahora bueno esta con muy buen flot hay que decirlo Que se puede sacar igual el contrato ¿Me entiendes? Ahí la Five Serpent Mira la Five Serpent Asi le separamos la caja Vamos a dame un ritual Vamos a dame que pasa Vamos Miki ahí Ha de un ritual Ojo Si no ha pasado ni una que no sea azul Osea esta caja ha sido azul Toda azul Vamos a hacer el mismo ritual Pero ahora lo vamos a apuntar en el papel Igual era eso el ritual Igual había que hacer eso Que coño Apunta el numero en el papel Vale? Yo lo voy a apuntar sin que lo mire Tres cajas, luego haremos un contrato Si si hubiera Yo ya lo tengo juntado Mi numero Mi numero Una Dos Y Tres Ooooo En la tres En la tres En la tres Vamonos Vamos Si 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 No 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 Tú Pero tírala ya Joder tírala ya Aaaa Venga hombre Que pasen más Que pasen más rostras Y dame esta mierda ya Última caja, la última ya. Última caja, amigos, y haremos también contratos ahora. Cuidadito, eh. Ha sido el mejor opening de la Bravo, aunque no lo parezca, ha sido el mejor opening. No, USP, de esas han tomado muchas, ¿eh? También. Vale, nada. Pero bueno, oye, en el contrato también puede tocar la Fideshep. Tiene que ser un contrato de rosas. Ahora lo importante es que aquí nos tiene que dar algo de la Bravo. ¡Oh! Ahí está. La Grafito recién fabricado. ¡Uy, va! ¡Oh! Grafito recién fabricado, que no es broma, amigos. ¿Cuánto vale eso? Vale, 90 pavis. 90 euros. No nos da, Miggis. ¿Qué dices? Va, cinco cajas más. Cinco cajas más para que nos dé. Compramos, compramos algunas rosas, va. 50% de que nos dé una de la colección Bravo, y dentro de ese 50% hay otro 50% de que nos dé la Fideshep, lo que significa que hay un 25% de que nos dé la Fideshep. Le damos al botón y puedes tragar ya esta Fideshep. Ya está. ¿Quién le da? ¿Quieres darle tú? Sí. Si sale la Fideshep, en el próximo vídeo de Skin Club, si es un tú gradeas, yo pago, te doy una caja de 200 pavos. Y si no, pues no sales en ningún tú gradeas y no te llevas ni un euro. ¡Vamos allá! O, o, te llevas una de 3 pavos. Claro, mejor que no salir. Una de 3 pavos o una de 200 pavos, depende de si lo sacas. Perfecto, chavales. Venga, cuando quieras. Vamos a darle. Continuar. Puede ser, chavales. Se la voy a sacar, pero no lo que está empezando, sino la Fideshep. ¡Ojito! ¡Aaah! 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 ¡Mira el cuello! ¡Oh! 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 En casi nuevo. ¿Esa de... Hostia, está todo guapa. Esta es la nueva que hay. Acabamos de perder más dinero aún, Mickey. 68 euros. El mejor opening de cajas, Bravo, aunque no lo parezca. El mejor opening de cajas, Bravo. Gracias, Mickey por estar. Ahí estamos. Te llevas tu caja de 3 pavos en el siguiente programa. Muy atentos, porque ese tú, gracias, va a estar muy fresco. Espero que os haya forado un montón. Reventad el botón de like si queréis más openings de Bravo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chavales! ¡Gracias! ¡Gracias!